Tu solo Me hace feliz en mi corazón Jovelo suave bro Yo, 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 yo nada Trato de olvidarte pero no puedo Por más que intento no puedo olvidar Anoche tomé una copita Y lo que me hizo nomás a llorar Corazón, corazón Por más que intento no puedo olvidarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Por más que intento olvidarte mi amor No puedo Vuelve pronto Mis amigos me preguntan por ti Ellos no saben que tú te marchaste Ay, mi vida ya nada es igual Desde mi ya hay que de mí te alejas Corazón, corazón Por más que intento no puedo olvidarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Jimmy Music Produciendo Ya se sabe como es Luna, lonita, tú que la ves Dile que vuelva a mi lado otra vez Y si no vuelve yo moriré Quiero tenerte a mi lado otra vez Corazón, corazón Por más que intento no puedo olvidarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte Corazón, corazón Por más que intento no puedo arreglarte ¡Gracias por ver!